qué tal amigos yo soy juan y esto es sobre ruedas qué creen en el vídeo de hoy aquí estamos en yamaha culiacán por la carretera sanalona nos van a prestar el raptor 700 para grabar un vídeo el día de hoy aquí vamos a andar por las calles de culiacán espero que les guste este vídeo muchas gracias por estarlo viendo ahí vamos para acá para la maja aquí llegamos ya eres que estamos en llamada ya llegamos a yamaha era la chulada que tiene ahí llamadas carretera sanalona para la barbería boulevard la carretera que va a sanalona aquí estamos ya en llamadas que vamos para adentro miren aquí está afuera la rapto están los plebes que rollo era las joyitas de estas hay papá y esta es la que nos ofreceron el día de hoy pero más que chula vamos a inventar unas tomitas épicas que nos vamos a ver que hay que va aquí hay de todo podemos ver jeskid cuatrimotos para bebés, cross para bebés vamos entrando qué es lo que quieres? una moto para ciudad, la naked, m303 pero si te gusta algo más de pista miren la cuellita llantas para carros de golf para las cuatrim, para la raptor, para las recetas, grizzly allá arriba tenemos aquí los dobles propósitos lleves para todo tipo, para todo uso, tiene que nadar, doble propósito como la mía como la de Miguelito, lleves de todos sabores y todos colores miren para el que guste y quiera venir y pues ahorita vamos a ver a las calles a grabar leves para las rutas, cuando van para sanalones, aquí hay goggles, aceites, capuches de todo para que no se empolven los ojos, llaveros, bujías cualquier tipo de cosa, si se quieren llevar una moto, hasta unos guantes, un casco, aceite, bujías, filtros, todos quieren meter servicio a la moto, quieren preguntar por un crédito vean aquella maja, aquí les dejaré el número abajo mira, para los que no sepan, esto es un jet ski, o como se diga, el chiste es que esta madre no es para la tierra, es para el agua, como lo pueden ver esto, es para transportarlo y esta madre por la cual, en un sur no lo puede sacar arriba, tiene que ser una troca de cama o menos, una como aquella como el pan sobre ruedas bueno, en pocas palabras, esta madre es para la agua, esta es una caja, aquí llega la moto, como pueden ver, así la transporta, así llegan, haciendo la venda, la tienes que... la tienes que armar, a ver, ahora la Raptor, compadre esto es una Raptor, Raptor, y este es un 7, un 0 y un 0, que significa que es Raptor 700 bueno, como pueden ver, es una cuatrimoto, cuatrimoto significa que es de 4 llantas, como pueden, si no saben contar, esta es una llanta, esta es otra, esta es otra, y esta es otra 1 más 1 son 2, y acá enfrente otras 2, 2 más 2 son 4, Andy verga, terminó la primaria bueno, bueno, no empujamos y esta es la que nos van a prestar, es la que voy a manejar ahora, y usted también para que vean que Yamaha jala ojalá y apoyen mucho este video, para que miren lo de Yamaha, que si, que si hay público y si hay, y si hay gente que, 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 que nos sigue, que me sigue y muchas gracias, la verdad, de todo corazón, por el apoyo, vayan a la página de Yamaha y díganle, que van de parte mía, hay un mensajito, déjenle para que sigan prestándonos más cosas, más motos, y ya, si ellos quieren más para adelante, van a ver, vamos a hacer dinámicas, vamos a hacer algo para que nos presten motos más chingonas bueno, ahorita ya vamos a salir de aquí, de la agencia, para pegar el rolecito a gusto, a ver para donde vamos eh, este vito ya está impaciente, váyanse y cámbense plebe aquí venimos al taller mirenla, al tiro, al tiro hey, para que se agacha el taller pues como ven, aquí estamos ya juntos aquí estamos ya listos ya con accesorios del pecho y todo para pegar el role ¿está listo plebones? ya vamos acá ¿ya están listos? ya vamos acá ¿estás listo? ¿estás listo? ¿estás listo? ¿estás listo? ¿estás listo? si, ya si, ya si, ya si, ya ¿estás listo? ¿estás listo? estoy listo estoy listo ¿para verte más qué? ¿para verte más qué? flaco más flaco son ¡fuga pues! a ver, a ver, ¿qué trae ese piscicloj? pústala pústala, pústala pústala jajaja jajaja ¿cuándo? llámalo plebés para la cross 5 ah, espérame son 5 onzas para 5 litros o sea que es una onza por litro 1,1 eso es lo que siempre debe de hacer para que siempre quede bien mezclado el aceite en la gasolina para que sea una mezcla rica jajaja bueno como ya le echamos 5 onzas le vamos a echar 5 litros de gasolina 5 litros de gasolina por favor oiga verde por favor y esto que estamos haciendo con la cross es lo mismo para todas las motos dos tiempos para todos los motores a dos tiempos o sea lo correcto es echar la sienta al depósito a ese rojo y después de echarle la gasolina para que con la misma presión se revuelva todo bien porque si lo echamos al tanque nunca cometen el error de decir a le voy a echar las 5 las 5 11 6 7 8 9 11 al tanque después decir con esto ya llegó a la gasolina con lo que trae no porque se les va a desvilar o les puede pasar algo a la moto mire y ya que está todo revuelto tomó con la bomba le vamos a pegar una mezcladita y a lo mejor pudieran estos planes son bien desmadrosos no se aguantan estos planes para las motos y dirán porque yo no me animo a hacer eso pues por mi trabajo porque porque si yo me quiero un brazo un pie uno que sea el hecho tiro mi trabajo de cuenta o sea me quebró un brazo y voy a tomar fotos yo soy fotógrafo después como 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 rayos voy a tomar las fotos la compara usted está muy loco pero yo no digo yo soy tranquilo para andar en las motos usted hace willys que el audis y todo ese desmadre y el señor de la gasolina quiero un saludo como andamos al tiro va al 100 como siempre vámonos aquí andamos plebes y es por eso que yo no soy tan desmadroso porque el dejo de ese vista ya le echa la gasolina a la jeta porque no tenía y hasta que ésta no le ocupa el chávez hay cabrón y al menos reserva jajaja vamos a echarle pues me quedo por el malecón a la verga donde hay más gobierno vamos a llegar a botanear un ratito vamos vamos a ver el cizar el cizar no hay pedo ahí nos sacan más en los siguientes vídeos en los siguientes vídeos yo les voy a enseñar a mi compadre a andar en moto el cizar calate calate icher ya la contamos la foto no voy a dejar por ahora qué retrovirus retrovirus Quédate en tu casa No venga alcalde botánico Yesenia Sazueta se llama Yesenia Sazueta Y este vato como se preocupa en la vida Gíralo Gíralo como se preocupan Es alto de balones Como se mortifican Echan unos pies en el zapato a la vez Gíralo Gíralo el otro huevón pegándole un mordidón a la píster ¿Cómo andas? ¿Está bien? Hombre, es un tropical Estás agarrando Estoy en brava ¡Viva! ¿Qué tal conejo? 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 ah, 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 ah ah, 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 ah ah, 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 ah 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 ¡Suscríbete al canal! 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 y lo puedes acercar o que? le voy a dar un vistazo ay no, son todos guapísimos ay que vegetacito, si te acercas ay usted contestó ay, mira el video, pasate el video GoPro, deja de grabar fíjate, fíjate GoPro, deja de grabar GoPro, apágate GoPro, apágate ay, dice que se apague GoPro, apágate al frente del botón esto es un video detrás de cámara ya, se descargó se descargó o loco, quiere que se me cierra el video se descargó se descargó